¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiarle las cuerdas a su guitarra. Y como ejemplo se las vamos a cambiar a mi guitarra electroacústica Chamín Correa. A la cual le compré unas cuerdas de nylon de la marca La Sevillana. Me costaron 135 pesos y creo que le van a quedar muy bien. Primero vamos a comenzar desafinando la guitarra en el caso de que todavía tenga puestas las cuerdas. Cuando las cuerdas dejen de estar tensas vamos a proceder a quitarlas del clavijero. Y posteriormente vamos a quitarlas del puente. Ya que le hayas quitado las cuerdas no se te olvide limpiarla en las partes que cuesta hacerlo cuando las tiene puestas. Ya que esté limpia la guitarra vamos a proceder a ponerle las cuerdas. Primero vamos a pasar la cuerda número 1 por el primer agujero del puente. De ahí la pasamos por detrás de la misma. La pasamos por encima y de ahí la cruzamos por abajo. Ya que nos haya quedado un pequeño nudo la volvemos a cruzar por abajo de modo que nos quede un nudo doble. De ahí solamente la apretamos para que quede sujeta al puente. Nos tiene que quedar un pedazo de cuerda que llegue hasta el segundo agujero del puente. Para ponerla en la clavija lo primero que hago es pasar la cuerda por el agujero. De ahí la mando hacia arriba. Para pasarla por segunda vez por el agujero. Esto me da la seguridad que la cuerda no se vaya a salir cuando la esté afinando. Y finalmente tomamos la punta de la cuerda para tensar el nudo. Y así poder afinarla. Te va a sobrar un pedazo de cuerda y lo único que debes hacer es cortarla. Vamos a proceder a poner la segunda cuerda. La introducimos por el segundo agujero del puente. ¿Recuerdas que al poner la primera nos sobró un pedazo de cuerda? Pues ese pedazo de cuerda lo vamos a poner encima de la segunda para que quede sujeto al hacer el nudo. Y posteriormente hacemos el nudo doble que hicimos al poner la primera cuerda. Al terminar el nudo quedará sujetado el pedazo de la primera cuerda. Y de la segunda cuerda le sobrará un pedazo que va a llegar hasta el tercer agujero del puente. Ahora vamos a seguir poniendo las demás hasta llegar a la cuerda 6 en la parte de la clavija. Debido al grosor de la cuerda 6 es imposible pasarla doble vez por el agujero como las demás cuerdas. Así es que vamos a hacerle un nudo diferente. Primero pasamos la cuerda por el agujero. Tomamos la punta y la jalamos hacia arriba. De ahí pasamos la punta por detrás de la cuerda. Con la intención de que quede en forma de U. Y finalmente la mandamos hacia abajo para tensarla fuertemente. Ahora si la comenzamos a afinar. Y el pedazo que nos sobre de cuerda lo cortamos. Como pueden ver en el puente todas las cuerdas quedaron enlazadas unas con otras. Ahora solamente queda cortar la punta de la cuerda 6. Espero que les haya gustado este tutorial y como pueden ver quedaron bien puestas las cuerdas en el puente y en el clavijero. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.